Francia con su prodigio Kylian Mbappé y Croacia con el cerebral Luka Modric van por la gloria en la final del Mundial Rusia 2-0-1-8 en Moscú, con los Bleus amparados en su favoritismo y los Batreni dispuestos a dar otra sorpresa. El seleccionado dirigido por Didier de Champs busca acabar con 20 años sin un título mundial en uno de los mejores momentos futbolísticos de ese país, gracias a una generación de oro con Antoine Griezmann como abanderado y Mbappé en su papel de revelación de la temporada. Croacia, en su quinta participación mundialista tras la independencia del país en 1991, tiene en el dúo Modric i Van Rakitic a una de las mejores parejas de armado del torneo, y a ella se suma en ataque el guerrero Mario Mandzukic para desquiciar a cuanto defensa enfrenta. En una copa del mundo en la que las grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta se fueron apagando por el camino, Francia y Croacia se sostuvieron con fuerza gracias a la calidad de sus jugadores y a un sólido juego. Francia llega a la final después de haberse quitado de encima a los Diablos Rojos, belgas con un trabajado 1-0 el pasado martes en San Petersburgo, mientras que Croacia, un día después en Moscú, encontró el boleto en el tiempo extra al vencer 2-1 a Inglaterra. En la tercera final de su historia, Francia busca conquistar el título por segunda vez tras ganarlo como local en 1998, Croacia disputa su primera final. Alineaciones del partido Francia y Croacia alinearán de inicio sus equipos de gala, con sus estrellas Kylian Mbappé y Antoine Griezmann por los galos y Luka Modric e Ivan Rakitic por los balcánicos. En busca del título mundial en la final que se disputará este domingo en el Estadio Luzniki de Moscú, el seleccionador galo Didier de Champs mantiene el equipo que derrotó a Bélgica en semifinales 1-0 con el trío de punta formado por Mbappé, Griezmann y el discutido Olivier Giroud como hombre más adelantado. El técnico croata Slat Kodalik presenta también su alineación habitual con Modric y Rakitic a los mandos del equipo, ante Rebic e Ivan Perisic, que casi no se ha entrenado en los últimos días, en las bandas y Mario Mandzukic en la punta. Las alineaciones de la final del mundial Francia Hugo Lloris Benjamín Pavard Rafael Barane Samuel Umtiti Lucas Hernández Paul Pogba Engolo Kante Kylian Mbappé Antoine Griezmann Blaise Matuidi Olivier Giroud DT Didier de Champs Croacia Daniel Subasic Sime Bersalco Dejan Lobren Domagog Vida Ivan Strinic Ivan Rakitic Marcelo Brozovic Ante Rebic Luka Modric Ivan Perisic Mario Mandzukic DT Slat Kodalik IV Mayor que inicia el partido 1. Falta de Modric en ofensiva sobre Umtiti Balón parado para Francia 4. Centro buscando a Mandzukic, que es despejado por la defensa de Francia 5. Falta en el medio campo de Mandzukic contra Umtiti Balón parado para Francia 7. Tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda 8. Falta en el medio campo sobre Pogba Balón parado para Francia 10. Centro buscando a Perisic dentro del área pero no puede controlar el balón y es saque de meta para Francia 14. Centro peligroso de Perisic, que es despejado por Umtiti 16. Centro de Mbappé que es despejado por la defensa de Croacia 17. Tiro libre peligroso para Francia al borde del área de Croacia 18. Goi de Francia, Mandzukic anota en propia puerta y Francia se va al frente 1 a 0 20. Tiro libre para Croacia que es rematado y se va por encima de la portería de Lloris 22. Falta sobre Rebic, tiro libre para Croacia 23. Remate de volea de Rakitic que se va por encima de la portería de Francia 27. Tarjeta amarilla para Engolo Kanté de Francia por una falta sobre Rebic 28. Goi de Ivan Perisic, tras realizar un gran disparo al borde del área que fue imposible detener para Lloris 32. Tiro de esquina para Francia por el lado de la derecha 34. El árbitro va a revisar el VAR tras una jugada dudosa dentro del área tras el tiro de esquina 35. Penal, tras la revisión de Pitana marca el penal tras una mano dentro del área 37. Goi Antoine Griezmann anota el penal y le devuelve la ventaja a Francia 41. Tarjeta amarilla para Lucas Hernández de Francia tras una falta en el medio campo 42. Tiro de esquina para Croacia por el lado de la izquierda 45. Tiro de esquina para Croacia que Vida no puede rematar de buena manera Tiempo cumplido, se agrega en 3 minutos 47. Falta en el medio campo, balón parado para Croacia 48. Se termina el primer tiempo con ventaja para Francia 2 a 1 sobre Croacia Inicia el segundo tiempo 47. Disparo peligroso de Rebic que Lloris manda a tiro de esquina para Croacia 49. Tiro de esquina para Croacia por el lado de la derecha 51. Disparo de Mbappé que es bien detenido por el portero Subasic para evitar el tercer gol de Francia 53. Cambio de Francia, sale en gol o cante, entra Steven en Chonchi 58. Goit de Pogba, saca en disparo En las afueras del área para anotar el tercer gol para Francia 60. Tiro de esquina para Francia por el lado de la derecha 65. Goit de Mbappé, disparo de fuera del área que no puede detener Subasic Francia 4 a 1 sobre Croacia 68. Goit de Mandzukic, tras un error de Lloris que quiere burlar al atacante y la pelota termina en su portería 71. Cambio de Croacia, sale ante Rebic, entra Andrei Kramaric 73. Cambio de Francia, sale Blaise Matuidi, entra Corentin Toliso 75. Disparo de larga distancia de Versalco que se va muy desviado de la portería de Francia 77. Disparo de Rakitic que se va apenas por un costado de la portería de la portería de Lloris 81. Cambio de Francia, sale Olivier Giroud, entra Nabil Fekir Cambio de Croacia, sale Ivan Strinic, entra Marco Piaka 82. Tiro libre para Croacia, tras una falta sobre Perisic 85. Falta de Rakitic sobre Fekir, balón parado para Francia 88. Disparo de larga distancia de Ivan Rakitic que se va muy desviado de la portería de Lloris 89. Falta sobre Paul Pogba en el medio campo Balón parado para Francia 90. Tiempo cumplido, se agregan 5 minutos 91. Tarjeta amarilla para Sime Versalco de Croacia Tras una falta sobre Griezmann, tiro libre para Francia 94. Falta sobre Rakitic, balón parado para Croacia 95. Se termina el partido, Francia vence 4 a 2 a Croacia y es campeón del Mundial En esta nota 85. 85.